¿Qué son los profesionales del sector? Porque se han de dar de conocer las oportunidades y beneficios que ofrecen las ciudades donde se encuentran. Tenemos que darnos a conocer, tenemos que saber vendernos y estimular el crecimiento de las propias ciudades. Voy a hablar del tema de la cultura en su amplio sentido, es decir, cómo está relacionado con la cultura, con los ciudadanos de Madrid, pero también con los hoteles, con la promoción del destino Madrid y la importancia que tiene en todos estos sentidos, en la promoción y en los servicios que se ofrecen en el sector turístico de Madrid. También cuando hablamos de cultura, creo que la palabra es más amplia que no solo la parte de patrimonio y arte, si no hay cultura gastronómica, como es nuestro país, un ejemplo espectacular en ello, o cualquier otro tipo de cuestión. Con lo cual ya no es tanto, está claro que el cliente de ocio tiene más tiempo disponible para ello, pero bueno, creo que deberíamos abarcarlo en todo. Las nuevas tecnologías han cambiado la forma de interaccionar de las personas y por tanto eso tiene una implicación directa con el consumo del ocio, porque al final son interacciones de personas y destinos y evidentemente las nuevas formas de reserva, los smartphones produciendo datos de comportamiento, pues hay un montón de realidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar el turismo y dentro del turismo cultural es una parte importante. ¡Gracias!